Mariló, que el miércoles a las diez y media vuelve Águila Roja. Pajarito. 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 Águila Roja. Águila Roja vuelve y nosotros hemos querido estar con algunos de los protagonistas, con Carlos, que está por ahí nuestro compañero. Carlos. Carlos y Raquel, como veis, Jota, estamos en el corazón de Águila Roja, sí, porque arranca la séptima temporada, una temporada en la que van a ocurrir muchas cosas y en la que el héroe nos ha dejado entrar en su casa. Este es uno de los sitios más buscados por los fans, el dormitorio de Gonzalo de Montalvo, en primicia para la mañana de la uno. Aquí tuvo lugar el año pasado una de las escenas que más enfadó y gustó a partes iguales a los fans de la serie. La protagonizaron el propio Águila Roja y la marquesa, así que nada mejor que preguntarles a los protagonistas, a Miriam y a David, si este año va a tener continuidad de esa cosa que pasó ahí. Bueno, la marquesa seguirá los pasos del Águila y no dejará que se le escape, pero bueno, esta temporada ella va a estar centrada en sus negocios. Una temporada, David, en la que además, y esto nos ha puesto muy tristes, va a haber peleillas con Sátur, hombre, con lo que te quiere a ti. Sí, bueno, siempre nos estamos peleando con Sátur, en esta casa, si algo no falta, son los conflictos. Oye, ¿esos ajos son de verdad, Raquel? Turbia del pasado de Sátur y eso nos va a llevar a un dilema moral y quizá, quizá, a una relación. Falcón, tengo curiosidad. Me pregunta Mariló que si... Jaya, que estáis en el decorado, enséñamelo con detalle si son de verdad los ajos y los clavos. Pues mira, el decorado se lo enseñamos a Mariló, chicos. Pues mira, cuéntame, David, ¿qué es lo que estamos viendo? Básicamente ajos. Son básicamente... ¿De verdad o de chichinago? Sí, y lo curioso es que son ajos de la primera temporada y aún siguen aquí imperterritos. Amortizando todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Son de verdad, ¿no? Son de la época. Pero hay siete temporadas ahí colgadas. Oye, Raquel, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La primera temporada, incluso Miriam sigue siendo la misma de la primera temporada. Más decorado, más decorado. Sí, sí, Carlos en femenino, pero bueno, como veis está recreado todo al milímetro en una temporada en la que además de esos problemas entre la relación de David con Sátur, también la marquesa va a tener lo suyo con el comisario, ¿eh? Sí, sí. Es una temporada de enfrentamientos de los grandes pilares de esta serie. Con el comisario, pues seguirán con su relación de amor y odio que han tenido en las anteriores temporadas. Y sobre todo, en esta temporada, los dos van a ir amputados. Por lo tanto... Van a ir con un parche en el ojo. Mira, Raquel, la camita. ¿Estás pensando ahí un poco la princesa de Éboli? Sí, quiero ver si hay colchón en la cama o no. ¿Parece cuál, cuál, princesa de Éboli? Veniros por aquí porque Mariló está muy interesada. Hombre, si estás en el decorado, hija, pues habrá que verlo con el taller, digo yo. Es que es enorme esto, Mariló, es enorme. ¿Y qué libros son esos? ¿Qué casa? Más grande que nuestra casa. ¿Esa es la cama? Cuéntanos, ¿esto es decorado? A ver la cama. Cuéntanos lo decorado. Bueno, esta cama es de Sátur, ¿no? Es que no van a... Básicamente eres la que usa más las camas. Y ahí te la ha tirado, ¿eh? ¿La podéis deshacer o no? ¿Esta es para invitados? Esta es la del niño. ¿Esta es la de invitados? A ver, ¿la podemos desmontar? Creo que es la cuarta vez que lo digo, ¿no? Vale. De Inma, de Margarita y tal. ¿Se puede desmontar? Vamos a ver un poquito. Uy, está un poco bueno, ya sabéis, el atraso de la serie. ¿Es como de pluma? ¿Y qué es de pluma o qué es eso? Es un colchón de plumas. Uy, ya hay alguien. El colchón es porque te hundes muchísimo, ¿eh? Te hundes mucho con este colchón. Entonces tenemos que poner tablas para que... Bueno, a ver las tablas, a ver las tablas. Hay sangre. Levanta, levanta. Vamos a ver las tablas, que está Marilo muy curiosa. A ver. Haz una tabla. Ya me hablaba antes de tiempo. Me ha hablado antes de tiempo. Con eso no molestas a los vecinos, ¿eh? Porque no hay ruido. Oye, ¿y los libros que hay ahí son de verdad o no? Vamos, vamos, que tengo que contar muchas cosas. ¿Los libros son de verdad o son puro atreso? Aquí está todo muy logrado. Son libros más o menos atrezados, que es lo que hacemos. Los atrezamos, los atreza arte con... Bueno, este no. Los valiosos están guardados. Pero suelen ser libros de... Sí, pero mira. La vida. Bueno, de economía. Bueno, lo importante es que el miércoles a las diez y media comienza Águila Roja. Vuelve Águila Roja a esta casa que tiene muchas expresas porque he leído por ahí que va a haber protagonistas. Armas, de todo. Líbrate que no te he preguntado por los deberes y por los exámenes, majo. Hay que tener en cuenta que todo está guardado, de todo el atrezo, está guardado por las habitaciones. Estas paredes se mueven, con lo cual se pueden poner las cámaras ahí. Está bien. Bueno, pues ahí ya tenemos. Hemos descubierto, mira, la próxima vez que hagamos una promoción volvemos a otro set del decorado, porque así nos gusta mucho. Luego cuando vemos la serie decimos, mire, ya sabes cómo es la cámara. Hoy un beso, gracias. Enhorabuena, mucha suerte. El miércoles a las diez y media. Vuelve Águila Roja, maravilloso todo.